¿Qué es el pago de cuotas? No les vuelva las bonificaciones que tuvieron por la firma del convenio, entonces es importante que ellos se mantengan al día con las cuotas y la pago de contribución urbana. Esta es una política que estamos buscando tener de cercanía con el contribuyente, de ayudar a recordar, de memorizar un poco las fechas de los vencimientos que tenemos de contribución para estar más en contacto con ellos. Y justamente aquellos que firmaron convenio, ya que de no pagar en fecha el convenio cae automáticamente. Cae el convenio y no se puede volver a levantar y con lo cual no solo con la caída del convenio lo que importa y lo que puede doler es que vuelven todas las multas y recargos que se perdonaron en el momento. Entonces sí, la deuda vuelve a nacer nuevamente.